¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al Club Chiquipanda. Hoy vamos a viajar hasta el Colegio Público Las Amescuas de Zudaire, un centro comarcal donde estudian cerca de 70 niños y niñas en un entorno privilegiado. ¡Hola! Soy Juan Carlos Urra, director del Colegio Las Amescas y os voy a presentar un poco, os voy a hablar un poco de nuestro colegio. Es un centro comarcal, está enclavado en el Valle de Amescuas. Aquí vienen niños de todos los pueblos de la zona y bueno, pues aquí hay alrededor de 70 alumnos desde tres añitos hasta 13-14 años que son los de segundo desa. Bueno, el entorno, pues como conocéis, no tiene que ver mucho con un colegio público al uso. Estamos en una zona al margen de poblaciones situados en pleno monte, aunque cerquita de las poblaciones de los pueblitos que son, que forman parte del valle. Y bueno, pues tiene sus curiosidades, sus peculiaridades en cuanto a posibilidades con el medio ambiente, con salidas, con entorno, con todo esto que intentamos aprovecharlas también. El edificio es un edificio que ya lleva bastantes años de vuelo. Desde 1934 su constructor es Víctor Eunza. En un principio era un edificio que albergaba colonias escolares, pero posteriormente se utiliza como colegio público, como colegio público comarcal. Entonces es un edificio peculiar, no es un edificio, digamos, al uso de los demás colegios. Y como podéis comprobar, pues la construcción, los materiales empleados, la distribución, etc., pues no es un colegio típico. Lo que intentamos sobre todo, aparte de que adquieran conocimientos, también involucrarles o hacerles indicarles otro tipo de actividades que sean valores, típicos, éticos y también, pues bueno, como están haciendo, ¿la veis? Pues actividades manuales, también un poco para que sean un poco diestros y que sepan un poco coordinar distintas cosas. Como habéis visto, el entorno es muy característico, muy peculiar. No habrá muchos colegios en este medio que estamos tan rodeados de la naturaleza. Entonces ello también nos ayuda mucho a la hora de hablar de según qué cosas. Ellos mismos ven toda la transformación que ocurre ahora mismo con la primavera. Entonces a la hora de trabajar según qué aspectos o según qué cosas, pues nos viene muy bien estar en un entorno tan natural para ver un poco ese avance, esa transformación, esos cambios que ofrece la vida. Y a ellos mismos, pues a la hora que están en el patio, es hacer unas actividades lúdicas, pero muy abiertas, porque no tienen ni una pared, ni un muro, ni nada, es todo muy abierto. Son los árboles los que nos delimitan el patio. Cuando empieza la época de la caza del jabalí se nota. Aquí es una zona de cazadores, una zona de animales. Entonces en la época que estamos, en la época de caza de jabalís, bueno, podemos cazar cada día, yo no sé, pero un montón, porque en el patio se dedican a eso, a jugar, a cazar jabalís con palos o lo que sea. Es que es lo que ven ellos, lo que ven del día a día. Me gusta venir al cole porque el patio es muy grande y tiene barrancos. En el recreo jugamos a cosas como pelota, fútbol y los jabalís. Pues que unos son cazadores, otros perros y otros jabalís. Y tienen que ir a cazar los jabalís por todo el colegio. Este cole es muy chulo, muy divertido y me lo paso muy bien con mis compañeros. Estamos en la zona, la ladera sur de Urbasa, Valle de Amescua. Entonces a esta zona vienen niños, empezando por los pueblos más al oeste. Serían La Raona, Aranarache, Eulate, Cala, San Martín, Zudaire, Baríndano, Artaza, Gollano, Vaquedano. Bueno, es un poco subjetivo, pero yo destacaría un poco la familiaridad, el trato, la relación cordial que existe entre todos. Escolares, niños, niñas que vienen desde los pesanitos, que los conocemos muy bien. Antes de que lleguen, yo estoy dando la ESO, antes de que nos lleguen ya sabemos perfectamente cómo son. Y luego la relación entre ellos, se conocen, crean lazos potentes para que en un futuro, pues bueno, el sentimiento de Valle, de Arraigo, esté muy presente. Pues en el Colegio de Público de las Amescua, todas las semanas procuramos y participamos, somos muy asiduos del concurso de las letras logres. E incluso, hasta hemos ganado algún premio, ¿eh? Eso todavía nos motiva más. Bueno, pues siempre es un poco la culpable soy yo. A mí todas esas actividades así un poco en las que hay que trabajar un poco, que hay que prestar atención, un poco trabajar la mente, me gusta. Entonces lo vi, que mira, me pareció muy adecuado. Vamos a dejar todos los días de las clases, un día a la semana, claro, el martes aprovechamos, pues un ratito para participar en el concurso de las letras logres. Me pareció que era una actividad en la que ellos aprenden un poco a motivarse, a razonar, a pensar y sobre todo también a concentrarse. Entonces participamos todos los martes, intentamos buscar la palabra más larga entre todos. Hay veces que la vemos enseguida, otras veces se nos resiste, es súper difícil. Pero bueno, entonces lo mandamos y como lo tenemos que hacer, lo hacemos desde el cole, entonces yo soy un poco la culpable de toda esta historia y esta movida que hemos tenido. Arantxa nos propuso hacer el concurso de las letras locas. Es muy divertido, jugamos a ser quien. Nace la palabra más larga y después es cuando se nos acaba el tiempo, lo manda. Y de un colegio a otro, ahora nos vamos hasta el Colegio Público San Juan de la Cadena porque allí sus alumnos han pintado un muro muy colorido con mensajes que ayudan a motivarles día a día. El Colegio San Juan de la Cadena de Pamplona ha llevado estos días a cabo una iniciativa que está dando que hablar y mucho, sobre todo dentro de las aulas y las casas de los chicos y chicas que se afanan por pintar las paredes del centro. Se trata de un taller realizado por el Estudio Boa Mistura especializado en arte urbano y con el que los miembros de la comunidad escolar, profesores, padres y alumnos, dan rienda suelta a su imaginación pintando y escogiendo frases que motivan al alumnado. Bueno, pues ya veis, ¿no?, qué chulo les ha quedado el muro casi casi de profesionales. Ahora hacemos una breve pausa, vamos a publicidad, pero enseguida volvemos con muchas más cosas aquí en el Club Chiquipanda. ¡Hasta ahora! ¿Qué tal chicos? Ya estamos de vuelta en el Club Chiquipanda y ahora ha llegado el momento mágico, un momento que a mí me encanta, de la mano del mago Yurgi, ¿con qué nos sorprenderá hoy? Hola, soy Yurgi, de Navarca Dabra. Vengo a hacer unas magias. Bueno, vengo a hacer un taller de magia, como hemos hecho ya otras veces. Y si os gusta, pues luego podéis escribirme a navarca dabra arroba gmail punto com y yo os envío un libro en PDF muy bonito para poder hacer magias en casa. Bueno, una magia que algunos ya conocen porque viene en cajas de magia, pero que yo os voy a enseñar a hacerlo bien. Es la carta de puntos. Fijaros que tengo aquí un punto negro que he dibujado con un rotulador en esta cartulina. Bueno, por este lado o por el otro lado tengo otra cosa que os enseño ahora. Aquí hay un punto. Bien, pues aquí hay cuatro. ¿Cuál es la magia? Que hago así y ahora hay tres, ahora hay seis, ahora hay uno, ahora hay cuatro, ahora hay tres, ahora hay seis. La carta de puntos siempre va cambiando. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace porque en realidad aquí hay pintado uno y otro, hay dos. Entonces cuando tú tapas así parece que hay tres, le das la vuelta y aquí se ven cuatro ahora y así se ven seis. Entonces cuando tú tapas así en el blanco, pues parece que hay seis y si tapas así parece que hay cuatro. Entonces hay que acordarse de que lo importante de este juego es el giro de la cartulina. Porque claro, si haces así y dices, mira, tengo un seis, mira, ahora tengo un cuatro, le das la vuelta y dices, mira, aquí tengo un tres, mira, aquí tengo un uno. Pues es una porquería de juego. Lo que hace que sea mágico es el giro de la cartulina. Así. Así. ¿Cómo se gira? Pues coges de abajo y coges del medio, coges de abajo y coges del medio, coges de abajo y coges del medio. Y si además la giras así, pues va tapando cada vez una cosa diferente. Es importante al hacer el cuatro tapar, tapar aquí, porque si tapas así, pues queda cuatro, pero es una porquería de cuatro. Entonces tienes que tapar así. Este juego además tiene que hacerse con cosas como estos puntos que tienen que ser todos iguales. Porque si lo haces, por ejemplo, como he preparado aquí, con letras, pues sí, el juego sale. Pero la gente empieza a fijarse en las letras y quieren que levantes la mano para enseñar la letra que falta y no te sirve. Lo que sí he fabricado aquí bien es el tamaño, que también es importante que te lo hagas al tamaño de tus manos. Porque si haces una muy grande, fíjate, este está bien el dibujo, que son todo fresas, son todo cosas iguales, pero es demasiado grande. Y entonces si tapas así, pues se ve que aquí no podría haber tres. Tendría que llegar la mano más dentro. Es más difícil. Entonces, importante, importante, que sea de tu tamaño, que lo hayas pintado, los círculos es lo más sencillo. Y luego, pues que tapes donde tienes que tapar, porque si coges el lado que tiene dos y tapas aquí, pues no queda bien. Si coges por el otro lado y tapas aquí, pues sí queda bien, porque se ve seis y si te pasa aquí, queda un cuatro. Entonces es importante, bueno, yo hoy he venido sin ensayar mucho el juego, porque es un juego que es muy sencillo de preparar y de hacer, pero... Ah, pues tenía que haberlo ensayado un poco más, perdón, ¿eh? Perdón. Bueno, tú ensaya en casa que verás cómo te sale. Y casi también por arte de magia, Ferran Adrià apareció en la cocina con cerca de un centenar de niños. Algunos de ellos participaron en la elaboración de una sopa, todo ello enmarcado en el encuentro Te Cuento en la Cocina. El famoso chef Ferran Adrià visitó Pamplona para presentar ante decenas de niños y niñas el proyecto Te Cuento en la Cocina. Una iniciativa puesta en marcha junto a The Walt Disney Company que pretende acercar cocina y hábitos saludables a los más pequeños y también a los padres. Y es que no se trata solo de aprender a cocinar, sino de hacerlo juntos, en familia, disfrutando de momentos especiales, mientras se transmite conocimiento y mensajes sobre alimentación saludable. Algunos de los niños y niñas que acudieron al evento se colgaron el delantal para hacer de pinches y ayudar al prestigioso cocinero en su exhibición. El proyecto Te Cuento en la Cocina pretende despertar en los más pequeños y a través de los personajes que les apasionan el interés por probar nuevos alimentos e incentivar una alimentación familiar variada y equilibrada a la vez que conocen los secretos del fascinante proceso gastronómico desde todos sus puntos de vista. Bueno chicos, y ahora ya ha llegado un momento importantísimo que es conocer al ganador o ganadora de nuestro juego de las letras locas de la semana pasada. Es este. Hoy felicitamos a Inés Barea, ella ha sido la ganadora de esta semana en nuestro concurso Las Letras Locas. Inés estudia quinto de primaria en el Colegio San Juan de Jerusalén de Cabanillas y mezclando nuestras letras locas ha encontrado la palabra Publi Reportaje. Es decir, ha conseguido formar la palabra más larga posible utilizando las 15 letras que os proponíamos. Inés no ha sido la única que ha conseguido formar esta palabra tan larga, pero ha resultado la ganadora de nuestro sorteo. Y por eso, Inés, te damos la enhorabuena. ¡Muchas felicidades! Y si esta vez tú no has tenido suerte, no pasa nada, porque aquí te damos una nueva oportunidad. Fíjate bien, aquí tienes las nuevas 15 letras con las que debes formar una palabra, ya sabes, la más larga que puedas encontrar. Pero, ojo, no vale repetir ninguna de las letras y tiene que ser una palabra que exista, que aparezca en el diccionario. ¿Te lo tienes clarísimo? Nos envías un mail al clubchiquipanda.natv.es y nos pones tu nombre y apellido, el cole y el curso al que vas y un número de teléfono. ¿De qué puedes llevarte? Pues este fantástico juego o estos libros gracias a Diario de Navarra. ¿Que no te ha quedado claro lo de las 15 letras? No pasa nada, porque cada martes en el Diario Escolar de Diario de Navarra tendrás las 15 letras para darle vueltas al coco y buscar la palabra más larga. Y ahora, os dejo con la agenda. Hoy nuestra agenda de la semana comienza con un taller infantil denominado Free Energy. Se trata de un laboratorio de arquitectura que tendrá lugar el sábado 10 de junio a partir de las 6 de la tarde en Cibicán. Está dirigido a público familiar con niños mayores de 4 años y es gratuito previa retirada de invitación. Si te gusta la cocina, apunta a esta nueva propuesta. Se trata de un taller monográfico en inglés sobre pinchos. Constará de 4 sesiones que se impartirán en Eganandrim, el espacio creativo de la calle Mayor de Pamplona. Dirigido a niñas y niños de entre 5 y 7 años, se impartirá los jueves a partir de las 5 y cuarto de la tarde. Si necesitas más información, puedes llamar al teléfono 948-04-5681. Y el próximo domingo 11 de junio se vuelve a celebrar el Día de la Bicicleta, una jornada para disfrutar en familia o con amigos. Te puedes inscribir en las farmacias Farplus o en el stand de la Plaza del Castillo a partir del 5 de junio. Allí obtendrás tu bolsa de participante. Y ahora que empieza el verano, te animamos a participar en un curso de iniciación al kayak que se va a impartir en la Escuela de Piraguismo de Pamplona. Los cursos se impartirán a lo largo de 6 semanas y tendrán una duración de hora y media cada uno de ellos. Está dirigido a chicos y chicas de 8 a 15 años y hay diferentes fechas. El coste del curso es de 50 euros y puedes inscribirte en el teléfono 622-72-3937. Y terminamos recordándote que también está abierto el plazo de inscripción para los campamentos creativos de verano que se van a celebrar en Central Café con la participación de la compañía Te Diferencia. Se van a desarrollar por semanas entre los meses de junio y septiembre y en ellos la música centrará las vacaciones de los peques. Talleres con instrumentos, grabación de videoclips, playbacks o conciertos serán algunas de las muchas actividades que se llevarán a cabo en estos campamentos a los que ya te puedes apuntar. Pues nada chicos, yo ya me despido. Ya veis que tenéis muchísimas cosas para hacer a lo largo de estos días. Nosotros volvemos la semana que viene con mucho más Club Chiquipanda. Adiós. Adiós.